Hola, bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Cover Hoy vamos a ver los dos nuevos personajes que nos han metido Vamos a ver a Yami y a Luke Vamos a ir con Yami Aquí tenemos Yami Shukehiro, atacante verde Vamos a ir viendo Y vamos con su pasiva única que se alcanza a ser LR Otorga un 30% de daño infringido aumentado cuando ataquemos un defensor Está normalita Luego tenemos su otra pasiva Vamos a leerla cuando se desbloquea el nivel 2 que tiene todas las funciones Dice que al tener los puntos cargados para la habilidad, es decir 8 Al inicio del turno otorgará un 100% del ataque como barrera durante un turno al mismo Y si está a su segundo nivel que se desbloquea en el nivel de mejora 5 Además cuando tengamos los 8 puntos otorgaremos un 30% de daño recibido reducido Lo que está pues bastante bien Con su habilidad básica es capaz de infringir un 50% de daño adicional Con el ataque físico que es con lo que vamos aquí para este Yami Y nos dice que cuando usemos esta habilidad El número de instancias de daño adicional puede llegar a aumentar hasta 4 Es decir, es acumulable Luego tenemos su segunda habilidad En la que podemos eliminar contraataque a un personaje Algo bastante interesante Podemos llegar a aturdir Y dar sangrado al rival Lo va a atacar a todos los enemigos de esta manera Y a un enemigo le quitaríamos contraataque Si el enemigo está recibiendo daño continuo de sangrar Le infringiremos aturdir durante un turno Y si un enemigo no está recibiendo sangrar Le infringiremos una instancia de sangrar durante 2 turnos Lo cual está bastante bien Y luego tenemos su habilidad especial En la que atacará a un solo enemigo Y nos dará una barrera del 100% del ataque que tenga el Yami en ese momento Eliminaremos todas las instancias de daño continuo Y cuando las instancias de daño adicional De la primera habilidad de Yami Se encuentren en su máximo Es decir, recordamos que son 4 Después de atacar Otorgaremos una ventaja de penetración de defensa Al nivel máximo Es decir, a 5 Cuando las instancias de daño adicional De las habilidades 1 Es decir, se encuentren en 4 el máximo Atacaremos después de otorgar Un daño infringido aumentado del 300% Algo muy bueno Y si a la misma vez Esas instancias siguen al máximo Cuando volvamos a usar la habilidad 1 Se reiniciarán Lógicamente Con lo cual es un Yami Que va a hacer bastante daño Un Yami Que no está mal Va a hacer mucho daño Algo muy bueno Está bastante bien el Yami Recordemos que es de la temporada 6 No está nada mal Su página Vamos con la página de Yami Aquí tenemos la página de Yami Va a mejorar la habilidad 1 En este caso de Yami Y nos va a otorgar Lo que nos va a dar Extra sería Otorgar una ventaja de velocidad De nivel 1 A Yami por un turno Y luego lo que todos magos Tendrían al usar esta página Cualquier mago Es que hay una probabilidad De 55% De atacar Después de tocar Una ventaja de daño Infligido Aumentado Esto sirve para cualquier mago Al que le equipemos Esta pasiva va a ser Para todos magos Con Luke Aquí tenemos a Luke Vamos a ver a Luke Y Vamos a comentar Si es Tirar o no A estos personajes Con su LR Si el contraataque Está presente en Luke Atacaremos Después de otorgar Un 10% De daño Aumentado Con esta pasiva Y con la mejorada Siempre que esté A 5 estrellas El personaje Pues tendremos Dos efectos En lugar de uno El primer efecto Es que en cada turno De batalla Si contraataque Está presente En Luke Otorgaremos Una ventaja De daño Reducido Del 70% Durante dos turnos No sería acumulable Y La segunda Pasiva Sería Al atacar A un enemigo Que está recibiendo Daño continuo De paralizar Se otorgará Así mismo Una ventaja De 8 puntos Para la habilidad Final Bastante interesante Como veis Los puntos de ataque Y ataque mágico Son los mismos Pero Luke Va a tirar Más que nada De ataque mágico Así que Subirle Sobre todo El ataque mágico Con su primera habilidad Es capaz De eliminar Barreras Y También Lógicamente De paralizar Al paralizar Al paralizar Pues Vamos a Recibir Daño El personaje Enemigo Igual Al 20% De cualquier De los ataques De luz Al inicio De nuestro turno Vamos a Bien Bien Con su primera habilidad Como veis Pues vamos a Eliminar Barreras Y también Vamos a Causar Paralizar Paralizar Se va A estar Acumulando Hasta 3 veces Es decir 3 turnos Y aplicaremos Daño Igual Al ataque mágico Porque es lo que Recomiendo Subir De luz Al 20% A ese enemigo Con su segunda Habilidad Vamos a Obtener El contraataque Y duración De efectos Extendida Va a hacer daño Con esta habilidad A todos los enemigos Si contraataque No está presente Le vamos a Otorgar Contraataque A luz Durante un turno Y si contraataque Está presente Le otorgaremos La duración Le extenderemos Perdón La duración De contraataque Un turno más Y por último Tenemos La estampidad Y el relámpago Que también Nos va A paralizar Al enemigo Durante dos turnos Al atacar Vamos a infligir Un 40% De nuestro ataque Mágico Como daño adicional Basado en la cantidad De contraataque Ya sabéis Que nos lo podemos Nos lo podemos Extender En el tiempo El contraataque En todos los aliados Y también Otargaremos Una ventaja De velocidad aumentada Para Luke En este caso Bien Pues Entre Luke Y Yami Luke Es flojillo Además Pues hay que ser sinceros Tenemos por ahí A Julius Y Luke Está bastante Flojillo También está por ahí Fana Entonces Luke Lo veo Bastante Bastante Flojillo Es un atacante Bastante Interesante Pero Muy flojillo Comparado con los personajes Que ya tenemos Vamos con la página De Luke Va a hacer lo mismo Esta va a ser En concreto Para la habilidad Dos de Luke Y lo que nos va A otorgar La página de habilidad Si la llevamos Con Luke Sería Infringir daño Continuo De paralizar A un enemigo Durante dos turnos Recordar Que todas Estas habilidades Mejoradas Es solo Si se la equipamos Al mago Y luego La pasiva Que si sería Para todos los magos Si contraataque Está presente En el mago Al que le equipemos Esta página Es decir Tenemos que tener Un mago Que sea capaz De obtener Contraataque O alguien Que le dé Contraataque Al mago Al que lleve Esta página Hay una probabilidad Del 55% De atacar Después de Obtener Un 20% De daño Aumentado Son páginas Normalitas La verdad Ambas Tanto la de Yami Como la de Luke Recuerdo Yo no tiraría Por ninguno De los dos En cuanto A como equiparlo Pues el típico Set de atacante Por ejemplo Esto sería Un set También podéis Ponerle Un set Defensivo Que de ataque Estadísticas A buscar Vamos a ponerle Que esto sea Para Yami Y Debería llevar Todo ataque físico Estadísticas Principales A buscar Ataque físico Tasa de crítico Daño crítico Son las estadísticas Que yo buscaría Principalmente Para el Yami En todos Los equipamientos Este sería Un ejemplo De set Tasa de crítico Daño crítico Y Ataque También podéis Sustituir El daño crítico Podéis Sustituirlo Por penetración Si queréis Podéis Sustituir El daño crítico En Yami Por penetración Y Para Luke Pues Más o menos Lo mismo Incluso Para Luke Podríamos buscarle Un set De velocidad Y Tenerle Un set De De ataque Por supuesto Incluso Las cuatro piezas De set Para Luke De ataque O Simplemente Como este Como Yami Para los dos Como son atacantes Más o menos El mismo Se le vendría Igual Solo que En Yami Hay que buscar Ataque físico Y en Luke Habría que buscar Ataque mágico Los básicos Básicos Serían Tasa crítico Y ataque Para ambos Personajes Y luego Ya Luke Penetración Por velocidad Perdón Y para Yami Pues Penetración Pues sería Otra opción Estas son ideas De equipamiento Para los dos Personajes Bien Y con esto Pues tenemos El análisis De ambos personajes Tanto De Luke Como de Yami Bien Pues espero Que os haya gustado El vídeo Espero que os ayude Y nos vemos En próximos vídeos Vídeo 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 Gracias por ver el video.